¿Cómo le va, doctor Andrés Ojeda? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Contento de andar una vez más por acá charlando con ustedes. Así que veo que somos un montón hoy, ¿eh? Sí, somos unos cuantos y estamos con todo. ¿Qué hubieses votado en esa encuesta? ¿Seguridad? Repetime la pregunta. La encuesta era, ahí está, un precandidato. Te diré que las primeras dos. Las primeras dos, como principal, si tuvieses que poner el orden de prioridades. Las primeras dos, son las que todos los sondés de opinión ponen en primer lugar, casi en esos porcentajes. Y yo tengo un tercer tema, que es un tema muy mío, que me gusta mucho, que es la salud mental, que yo creo que impacta a los dos. Salud mental y adicción. Te lo pongo en la agenda, de a poquito, lo vamos a ir llevando. Lo vamos a ir metiendo de a poquito en la agenda. Da trabajo, pero bueno, ahí en eso estamos. Está bien. Tenemos también la última encuesta, que fue de equipos, la que... Salió Opción Consultual la semana pasada y equipos esta semana. Sí, la equipo, ¿la tenés este, Marti? La última, bueno, no sé vos, pero hay mucha gente sorprendida con el crecimiento de unas encuestas de candidatos. Sí, he notado la sorpresa, sobre todo de los compañeros precandidatos en particular. Pero, para la, no me vas a festejar una encuesta. Saliste, estás primero, pero esto no es la elección. A ver. Andrés Ojea, para... Y aparte, ahí faltan como 35 candidatos que se tiraron después. No, ¿cómo te decís? No, la única que falta es Carolina H, ¿no? No, y Zayda. Falta Zayda. ¿Quién falta? Zayda, la última candidata. En todas las elecciones hay... De Wendy Planner. Antes de que venga el bullying, que yo le voy a venir, mirá, mira la cara de Fernanda Cossá, que es puro bullying. en todas las elecciones hay muchos candidatos que la gente en general a veces no registra tanto o si no miren las anteriores también los hubo en este caso ocurre que de repente esta elección es muy particular para el partido es la primera sin sus líderes más potentes en cancha, con todas las personas nuevas que están buscando aspirar a ese espacio y llamar la atención que con una intención de voto baja tengamos multiplicidad de candidaturas yo ahí tengo un sentimiento encontrado en cuanto a que está bueno que todos los compañeros remen pero hay que tener cuidado con no parecer una cosa ya medio poco creíble donde hay más candidatos que votos es el chiste cantado que está haciendo todo el mundo hay que bancar, toca hay que demostrar que hay más votos y de parte nuestra hay que hacer el esfuerzo quedate tranquilo que ni cerca de festejar una encuesta todo lo contrario voy a citar en esto a Carolina Cose no hay que distraerse con la encuesta hay que arreglar el esfuerzo ella también sorprendió con su encuesta y creo que esa respuesta a mi me identifica bastante hay que echar para adelante te han puesto el título que coincidencia con Carolina Cose sin explicar en qué rubro eso te tira en contra es Ernesto ya sé pero ya sé pero los títulos que ponen los portales no dicen de qué es entonces hay gente este es otro cuando ponés medio título cuando ponés medio título el título completo hay un tema de rigor periodístico ahí que se me escapa un poquito lo que sí te digo que creo que tiene razón en esto a ver qué creo yo con esto con cautela y con serenidad nosotros pusimos una campaña comunicamos que íbamos a estar en esto el 22 de noviembre han pasado poco más de tres meses si vos el 22 de noviembre me preguntabas si yo creía que en tres meses íbamos a estar con una estructura todo el país con un referente por departamento y liderando encuestas internas aunque sea por un punto te hubiera dicho que probablemente no era posible ahora sin embargo esto ocurrió en base al esfuerzo de mucha gente y a las ganas que un poco el proyecto ha generado y creo que a veces y a mucho dinero ya termino se subestima la potencia de la renovación creo que aparte y en esto creo que hay un tema económico a veces sobreestimado en buena medida digo si no Sartori sería presidente sin ninguna duda y no lo fue en el Uruguay hay otras cosas pero se metió pero se metió fuerte salió segundo y después salió senador y fin de la piola en realidad salió segundo y después tercero ya sabemos cuándo sale una banca del senado no pues calculo que a muchos yo voy a salir más barata porque nadie gastó como él seguro pienso yo calculo si también es verdad eso porque hay como precios para las cosas no no a ver lo que hacen es calcular lo que gastan por lo que logran es una ecuación bastante básica no pero está claro pero por ejemplo en el deporte esto no está actualizado se decía que una medalla olímpica costaba 5 millones de dólares entonces un país que gastaba 500 millones de dólares podía ganar 100 medallas que pasa hay países que ganan 100 medallas y uno que no gasta ni 5 no iba a ganar ninguna y olvídate es alguna casualidad en política también puede haber una paramétrica que después hay que ver si se da porque algunos con muy poco logran el objetivo y otros con mucho no lo logran puede ser yo estoy a ver convencido que hemos hecho un trabajo parejito bueno le hemos puesto mucho estoy seguro que estamos haciendo más kilómetros que nadie tratando de comunicarlo de la manera más fresca posible y a mí me sorprende que en 3 meses pase esto pero yo si siento en la calle otro talante en este último mes fue un gran espaldarazo la sumatoria de Elsa Capillera en materia de golpe de efecto público es la primera vez que un diputado electo por otro partido viene al partido Colorado después de Ubatalla hace 30 años y a su vez también en lo que es la interna interna el espaldarazo de la agrupación histórica de los montanderos en Canelones eso para adentro fue muy visto que un grupo quizá el más importante después de Salto y Rivera confían en un proyecto nuevo le da otra legitimación y en esto esto es como vos cuando vas al baile que es lindo pero si no hay adentro no entras bueno esto es lo mismo a ver quién está adentro a ver si adentro me gusta pero vamos a ver quién más entra una vez que entraron los primeros esto empezó a fluir de otra manera y ahora esto yo lo leo como una aliciente para redoblar esfuerzo es el momento de hacer más kilómetros que antes incluso pero vos tenés que para desparcarte de los otros candidatos tenés que por ejemplo criticar a los veteranos no, no lo he hecho ni lo voy a hacer yo creo que esto es más si fuera por mí yo preferiría que la elección fuera bien fraterna porque hay un día después y si un partido precisa unidad para la reconstrucción es este entonces yo trataría yo puedo hablar solo por mí de cuidar el relacionamiento porque no hay nada peor que los resentimientos a la hora después de trabajar todos juntos esto partido Fútbol 5 entramos nos pateamos los tobillos una hora pero la salida todos amigos casi que les damos Fútbol 5 entre los candidatos está bien yo no voy a entrar en el bullying barato te regalás yo le voy al miedo al éxito cada vez que me invitan y no le hago bullying porque cuánta gente nos mira ¿viste? ¡Va! ¡Va! está bien yo te quiero Fernanda tú lo sabes vayamos con las preguntas pensamos con Tomás después Sí Andrés lo que tú dijiste precisamente recién el partido colorado es uno de los partidos que precisa unidad coordinación no sé si realmente el partido está hoy coordinado si los candidatos están coordinados si el día de la elección interna habrá un ganador si ese día los demás van a juntarse con el ganador y decir aquí está el partido colorado del futuro o no tengo mis dudas yo eso hoy te digo sin temor a equivocarme te lo apostaría con algo grande en la mesa yo creo que más allá la coordinación no porque no tenemos nada de coordinar estamos en campañas que compiten a mí me parece que es razonable que no haya una coordinación previa lo que sí te aseguro es que al que gane ese día el resto lo va a respaldar pero no lo hablaron no lo coordinaron pero es que nunca pasó algo distinto y si algo del partido tiene es la tradición democrática de cumplir acá nosotros siempre hemos respetado al que gana obviamente pasó todas las elecciones nunca pasó algo distinto por eso te digo que yo estoy dispuesto a asegurar que se va a respetar un resultado electoral con las reglas electorales que hoy tenemos eso seguro nadie va a decir me voy para mi casa porque no gané o bueno puede hacerlo si quiere pero no va a decir bueno yo no reconozco este resultado pincho la pelota y no juega más nadie digo no tiene ningún sentido ahora Andrés tú sos candidato por el partido precandidato a la presidencia de la república que le decís a la gente por qué yo soy el mejor candidato por qué soy mejor que todos y por qué pido el voto quizás soy mejor candidato que todos los candidatos porque esa es mi idea yo quiero mostrar que tengo la capacidad de provocar un cambio en Uruguay pero tengo que decir por qué ahí no se está mirando la gente hay muchos candidatos en el partido y yo por qué soy el mejor yo no leo esto en clave de mejor y peor y creo que es una mala forma de leerlo con toda franqueza yo creo que hay gente distinta ni mejor ni peor y perfiles bien distintos ¿y cuál es lo distinto? yo te contesto enseguida si me dejas terminar el tema es que de los perfiles que hay yo creo que soy el más distinto objetivamente ¿por qué? tengo una edad distinta ¿cuánto tenés? estoy 40 años acabo de cumplir 40 que en Uruguay en Uruguay conservador no no capricornio cumplí ahora el dinero no tan ya digamos estoy 40 años en Uruguay 40 años es joven bueno sí me lo recuerdan todo el tiempo créeme me lo recuerdan todo el tiempo pero en política es como una cosa esto le pasó a la calle Pobo en 2014 tenía 42 años y tuvo que desafiar mucha gente que le decía lo mismo que me dicen a mí tenés todas las condiciones pero no es tu momento y de hecho creo que el momento se lo marca uno y la urna no terceros a su vez creo también que es un tema no venir de un supercargo de gobierno soy el único que no viene empujado por ser presidente de ente ministro legislador pongan el nombre que quieran yo vengo de mi actividad profesional ustedes lo saben mejor que nadie y creo que en algún punto eso le da una frescura para ver al sistema desde fuera no fui empleado del gobierno lo he respaldado en lo que entiendo que tengo que respaldarlo y lo he criticado en lo que entiendo que tengo que criticarlo y eso a mí me da mucha libertad y lo otro es no subestimar la potencia de la renovación yo entiendo que la gente le va perdiendo el miedo a la juventud y le va perdiendo el miedo a la renovación de a poco creo que ahí la calle cortó el viento en buena medida y que está bueno que los partidos tradicionales que a veces están vistos como tan adjentados saben que la gente que más reclama renovación no es la gente joven es la doña en el pueblo más lejos de Montevideo que para y dice al fin alguien joven que se anima que se mete en esto o sea no ven una brecha o una discriminación porque uno hable de juventud sino todo lo contrario por esa razón creo que ahí tenemos un diferencial al que nosotros mismos a veces hemos subestimado entonces yo me veo ni mejor ni peor pero si bien diferente al resto hasta en el estilo más juvenil más coloquial más cercano de tratar de estar en todos los lugares al mismo tiempo cosa que hasta ahora venimos haciendo no sé cuánto más va a aguantar el tren pero lo vamos a intentar respecto a la gente joven perdón chiquita ya sé lo que me vas a decir porque ¿cuánto demora en preguntarme esto? ¿se gusta Taylor Swift o es para convencer a la semana Swift? te cuento tres canciones decime a ver vos sabés que tengo una barra que están siempre alrededor mío que son y me hicieron entender lo icónica que es para la generación lo que significa yo no tengo que no lo escuche no tengo el fanatismo que tiene este público porque no es de mi generación en Argentina viste que hicieron campaña fuerte pero por el masa marcharon hay declaraciones hasta el propio Boric hablando de esto en su momento creo que hay que a ver tenemos que entender que hay fenómenos icónicos y si el Uruguay pudo traer figuras de la talla de Paul McCartney en su momento demostró que aunque sea un mercado chico tiene condiciones para traer grandes artistas a ver Mick Jagger estuvo en la casa del lobo tocando un tambor o sea ¿por qué no podemos aspirar a traer a Taylor Swift que significa el fanatismo más extremo de culto de una generación entera? yo no sé si todos entienden lo que significa para una generación no, no el que tenga el apoyo político de las Swifties tiene una porción importante pero aparte de verdad creo que ha logrado una cosa de culto que no es normal que a veces a los que no tenemos la generación de eso hoy no lo vemos pero está yo lo escucho como una música más para mí no es de culto pero entiendo que movió una generación Luciano es del grupo nuestro que siempre me habla del tema lo hablamos muchas veces porque hacemos mucha ruta y le digo la verdad que tiene razón y empiezo a ver que es un tema potente super potente pero con franqueza te lo digo y no lo digo desde mi lugar de super mega fan sino entender lo que significa por fuera totalmente te propongo lo siguiente agarrá twitter lo pones en el buscador y fíjate como te pega Fabián en esa línea Andrés de lo que vos estabas definiéndote te consideras que sos el outsider de esta campaña electoral y capaz que es falso outsider ¿por qué falso? falso outsider porque no estás del todo de afuera del sistema no porque parezco estar afuera del sistema pero no lo estoy porque te digo a ver yo si bien vengo de otro lado tengo actividad política de que tengo para votar outsider es el que no está en política y entra ¿de acuerdo? no es mi caso yo tengo actividad política desde mis 18 años yo con el año 2002 que es un año bastante particular para alguien que no tiene condicionamientos políticos de ningún modo elegir al partido colorado en el 2002 es un acto de plena convicción no me va a discutir nadie eso en esta mesa y de ahí para acá he tenido militancia ininterrumpida fui edil local de mi barrio con 20 años fui edil de Montevideo con 25 y la última campaña fui suplente de Laura la intendencia y fui también el referente de seguridad del partido con Ernesto Talvi o sea la actividad política ha sido siempre poca gente que tengo en mi cabeza que haya colgado más columneras y pasacalles que yo incluso vestido así o sea la actividad política hay pero a su vez entiendo que la gente te vea como un outsider porque no te conoce dedicado a la política te conoce dedicado a la actividad profesional por eso te digo outsider pero falso la primera foto que te sacaste me acuerdo en X en la red antes de lanzar la campaña fue con la calle Pou fuiste a verlo al despacho sacaste una foto ahí viene por ahí tu referencia o sea ya que decís porque no fuiste por lo menos no me acuerdo foto con Sanguinetti capaz que sí o con otra referencia o con otra referencia de colorado fuiste a buscar a la calle Pou tu identidad vas para ahí en esa reunión tuve la suerte de me invitar a conversar él en otra sí las pedí yo esa vuelta de la torre me invitó él a conversar en la torre charlamos charlamos de muchas cosas obviamente charlamos de temas electorales entiende mucho esto y es un consejo que valoro especialmente pero obviamente la experiencia anterior más reciente de éxito de alguien con 40 y pocos años que haya emprendido esto yo creo que corta el viento para muchos o sea ver una experiencia de éxito hace que uno se anime de otra manera porque demuestra que algo se puede hacer algo como que te dijera que Ernesto Talvi demostró que hay votos que votaron en el Frente Amplio que pueden volver ¿entendés? o sea las experiencias recientes a vos te dan la pauta che esto se puede hacer no es un delirio y el Uruguay mismo vio que un perfil de un presidente más joven rindió y mucho y no lo digo yo lo dicen los sondeos de opinión que hablan de su popularidad Talvi no es el mejor ejemplo yo lo uso Uruguay que me cueste lo que me cueste yo iba a preguntar yo iba a preguntar lo de Talvi porque cuando vos hablas de outsider y que no venís de la política en el Uruguay por lo menos en el Uruguay el caso más cercano podría ser Talvi y la verdad que fue para mi gusto un caso fallido bueno pero ahí está la diferencia más grande que yo si vengo de la política aunque la gente no lo tenga tan claro yo estuve aquí sentado bajo la bandera sin un cargo durante los últimos veintipico de años y pretendo dedicarme a esto durante los próximos treinta la paciencia que tiene que tener el político yo siempre digo que el político lo que necesita es paciencia para tragarse muchos sapos que a veces y que fue la que no tuvo Talvi fue la que no tuvo Talvi y que otros ejemplos que andan en la vuelta tal vez capaz no la tengan y por eso a veces explota cuando uno ve por ejemplo a mi ley esas explosiones de ira tienen que ver con que no sabe como que le cuesta entender como se maneja un verdadero político pero la foto con la calle me imagino que fue por el lado generacional porque creo que ahí Fabián capaz que pica la mente te quiere dejar como sos herrerista sos un colorado herrerista o eres vallista te voy a decir una cosa que te llama la atención creo que se ha vuelto muy pragmático se movió para el vallismo se movió para lo que sirva y me parece que es un camino político muy interesante ¿por qué te digo esto? me parece que el mundo de hoy ya no se divide más en las procedencias de las ideas sino en si las ideas sirven o no sirven en la implementación y ver por ejemplo yo escuché a la calle POU decir más de una vez y te digo lugares en el SED con Bonilla en el centro de referencias de Casavalle cuando se inauguró como hacía golpe de balde te digo esas dos él dice el Estado y el mercado no son enemigos son socios bárbaro con la libertad hubo un corrimiento hacia bárbaro con la libertad libertad para todos pero si no trabajamos en que todos partamos de oportunidades iguales no hay libertad y si no le hacemos piecito a los de abajo difícilmente puedan ser libres señores si ustedes encuentran una definición de vallismo más clara charlamos otro día vos estás mucho más cerca de eso que por ejemplo capaz Gurméndez o Acosta y Lara que se paran mucho más cerca de capaz de lo que es mi ley o sea más o hasta Laura Rafa ha dicho como libertad y bueno y si tengo que desregular o sea estás mucho más cercano a esto es medio injusto para el Uruguay y para el Estado Uruguayo tratarlo a la par de otros Estados que no son parecidos el Estado Uruguayo es un Estado presente se ponen ellos un poco en ese ejemplo porque está bien les fue bien hicieron mucha mella en los medios uruguayos yo también si pensara parecido me trataría de pegar para que la gente entienda más allá de quienes lo digan yo no pienso así por eso estás mucho más cerca de este pensamiento más equilibrado más al medio me parece que aparte lo otro para el Uruguay es peligroso cortito tu líder ya voy con Tomás si tuviese que definir una línea del partido colorado la gente que se define sobre todo los más veteranos el vallismo de Don Pepe de Luis Valle después viene Jorge Valle por otro lado viene Sanguinetti no sé si me explico yo creo que esto es vallismo puro y duro de parte creo que la responsabilidad nuestra es de actualizar un concepto que está vigente porque la gente le hablas de vallismo y como que se retrotrajo 100 años ahora los clásicos no pasan de moda pero Sanguinetti está con Tabaré Viera ¿no? sí efectivamente Sanguinetti ha hecho público su respaldo a Tabaré Viera yo conversé con él previo a lanzar una candidatura porque me pareció que era bueno comunicárselo a ver no me dijo ni que sí ni que no ni que me iba a respaldar ¿y de los popes del partido colorado quién es Jorge Valle sería un yo no sé si hoy estoy en condiciones de hablar de un pope de absoluta referencia me parece preferís ir por otro lado rejuvenecerlo desde ese lugar reivindicamos un vallismo tradicional y me parece que eso se puede actualizar bien está bien a propósito Andrés para Andrés Ojeda y para el partido colorado Sanguinetti es un referente en el partido colorado para el partido colorado tenés que preguntarle a ellos yo hasta a gata puedo responder por mí sí, para Andrés Ojeda es un referente sin duda es un hombre de consulta bueno, sin duda sin duda ni hablar que sí ahora no lo consulta después hace lo que uno entiende que tiene que hacer o sea, consultarlo no quiere decir seguir ciegamente un consejo yo soy de la idea de que hay que escuchar a todo el mundo de gente que tiene trayectoria experiencia probada ¿por qué te vas a negar a escucharlo? lo digo todo el tiempo si yo pudiera contar con Pedro Bordaberri y a Mito Talvi olvídate sería el más feliz del mundo si no cuento con ellos es porque ellos están por fuera te veo más cerca de Talvi y de Bordaberri que de Sanguinetti evidentemente están en otra etapa generacional Sanguinetti está hoy creo que con etapa cumplida de lo que le podemos pedir en muchos aspectos Jorge Robis ¿qué tiene algo para preguntar? no, la mayoría de las dudas que tenía Ojeda me las contestó antes tenía dos preguntas pero ya está creo que ¿algún comentario? ¿cómo lo ve a este joven? no, ayer dije ¿a quien casi dobla en edad usted? no, doblo en edad no casi no quise aceptar a mí no me preocupa si al doble de tu edad o sea, cuando tú ojeras tengas mi edad ¿tienes la lucidez que tengo yo? muy bien eso Jorge así de quedarse para el lado una oda a la humildad sí me gusta exacto pero yo no quiero entrar en una chica desde lejos acá en una interna complicada tengo una opinión si me permiten yo creo que es necesario un partido colorado fuerte sobre todo un vallismo fuerte pero bueno el partido colorado tiene todos sus componentes y el esfuerzo que hagan todos los candidatos no importa la cantidad que sean para tratar de fortalecer un partido que formó parte de la historia de nuestro país de la más importante historia de nuestro país pero al mismo tiempo formó parte el vallismo en especial de la formación del Frente Amplio entonces el aporte es gigantesco no es un aporte más es un aporte y el esfuerzo que hagan todos los candidatos o quienes se metan en esta pelea que es bastante difícil para restablecer las formas del pasado que tuvieron las instituciones políticas de nuestro país de las cuales yo me siento muy orgulloso son mal y entonces la mayoría de las preguntas me las contestó o queda sin problema muy bien queda claro esta pincelada de Robinho le agradezco le agradezco mucho el comentario la verdad que lo valoro especialmente te vamos a liberar estás dando muchas nodos y tuviste también en otro canal tenés una agenda y pasa que la sondea de opinión en Uruguay tiene muchísimo impacto te llaman porque y obviamente generó una sorpresa generó una sorpresa creo que hubo dos sorpresas el lunes que cosas se les ha pegado a Orsi casi que a la paridad y que nosotros hayamos pasado a liderar una encuesta de manera quizá impensada y te remato con esto el Uruguayo es muy tradicional incluso el que lee política se sigue repitiendo como si fuera un dogma que las elecciones internas se definen por la estructura política ese manual tiene 25 años de vencido y lo han interpelado ya muchas elecciones internas pero parece que como que costara más años entender lo obvio Pedro Gordaberri en el año 2009 competía con tanques Luis Hierro y José Amorín tenían Magurno en Montevideo Sanabria en Maldonado Malaquín en Salto Tabaré en Rivera eran tanques Pedro sacó el 75% de los votos algo parecido le pasó a Ernesto ¿por qué? ¿por estructura? no porque el que prende gana yo no sé si prenderé o no eso se verá yo vengo con entusiasmo pero con paciencia porque yo tengo tiempo para esto vamos a trabajar para que sea ahora pero si no es ahora seguiremos trabajando le vas a tratar de ganar la interna a tus correligionarios y después ahí pasas a semifinal o a final ahí pasamos a ser candidato único hacia octubre donde se ven el parlamento le tenés que ganar a los blancos pero esto es paso a paso Sudáfrica va a mil días fase de grupo octavo de a poco la semifinal es la elección de octubre algo así está bravo está bravo yo quiero llegar a jugar con Holanda digamos si puedo mucha imagen futbolera es un recurso que me sale muy es muy práctico yo soy un desastre te lo pregunto como precandidato pero también en tu condición de abogado ya sé para un poquito por favor esta situación de Romina Celeste y uno de los precandidatos ¿qué opinión tenés? como precandidato y como abogado vos sabes que me han preguntado muchos si estoy de acuerdo con la campaña sucia y a mí no me consta que esto sea una campaña sucia él es inocente hasta demostrar lo contrario y yo jamás podría decir otra cosa porque me prendo fuego acá y lo segundo tampoco me consta que sea mentira se está investigando pasa que en esto en el medio no hay nada está la fosa con los dragones te parás en un extremo o en el otro lo que hablábamos hoy de Cuba ya sabemos quién va a decir una cosa quién va a decir la otra la verdad te agradecemos mucho tu presencia acá y bueno ojo que las encuestas de las primarias digamos de las internas tienen un margen de rol mayor a por supuesto pero también no es menor que consolidamos tendencias que eso sí se puede mirar las dos encuestas nos dan un crecimiento muy importante muy rápido y aprovecho para mandar un abrazo a mi amigo Fernando Valves en Maldonado que está siendo un campañón que aparte se ha volcado a la actividad política va a ser candidato ahí y la verdad que la gente que pone el prestigio propio al servicio de la actividad política merece doble reconocimiento te agradecemos mucho tu presencia acá y bueno no sé es fuerte cuando vos decís algo así dijiste como no quiere ser furgón de cola el partido gobrado o algo así no sé si dijiste o no sé si lo dijo otro pero el partido gobrado quiere dejar de ser el compañero del partido nacional sino que el partido nacional acompañe al partido gobrado yo lo que dije fue que no estamos dispuestos yo no estoy dispuesto a ir a otro gobierno blanco con socios el próximo tiene que ser un gobierno de coalición plena creo que es el aprendizaje más duro es una crítica de sacar votos tanto ustedes como los otros no tanto en la medida de que los votos de uno son dirimentes para poder llevar adelante el gobierno te ganaste un lugar en la mesa con un senado te has sentado en la mesa o sea que a este gobierno le faltó ballismo entonces no, no, ballismo no creo que en ese sentido la calle Pau se ha puesto bastante cercano al ballismo a un punto sorprendente lo que sí creo que le ha faltado es una democracia interna a la coalición que no ha tenido te quedaba una pregunta si estás de acuerdo con la ley de financiamiento de partidos que está medio en el freezer yo creo que está bueno sobre todo qué intervención va a tener el Estado y cómo se quiere porque en el fondo hay discusiones filosóficas detrás de esto importantes y creo que a veces los propios partidos no se ponen de acuerdo yo no estoy en el Parlamento para dar la discusión pero no te pregunto porque ahora justamente empieza la campaña empiezan a aportar dinero y a uno le da curiosidad bueno de dónde está saliendo este financiamiento no sería una señal yo estoy completamente de acuerdo con que se vote la ley de financiamiento la ley es bárbaro no vas a contar quién te financia igual no se puede aplicar en esta elección aunque se apruebe en los últimos días desde que la encuesta arrancó esta pregunta surge creo que tenemos un montón de compañeros llamando por favor pregunten esto no 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 que nos mandan decir no jamás diría esto lo que sí creo lo que sí creo es que yo tengo que preservar a la gente que no quiera aparecer públicamente y si lo que sí puedo decir es que voy a cumplir cabalmente con la ley y si es obligatorio es obligatorio ahora evidentemente para uno que no es legislador que no viene de un cargo y todo el laburo es triple no tenga ninguna duda porque aparte a mí me preocuparía mucho más cómo se financian los que hoy estén tan cargos de decisión real Cose sí es intendente de Montevideo y esto no se lo pregunta nadie me lo preguntan a mí porque tengo 40 años a Cose no se lo pregunta nadie se lo pregunta y miren que tiene todo pero te lo pregunto primero porque estás acá segundo porque el Frente Amplio tiene una estructura mucho más grande que una persona que es outsider pero no es outsider y de repente tiene carteles en todos lados él lo dice por el lado que Cose es intendente de Montevideo y quienes tienen decisión quienes tienen por la decisión podrían tener aporte la estructura en principio por más aporte que puede hacer evidentemente no financia una campaña y si te dice acá sentada que no tiene un solo aporte privado la quiero escuchar no, no, no creo que haya nadie en esas condiciones mandaban una pregunta esto sí me lo mandaban si ser que es una pregunta viste que yo a mí me gusta hacer preguntas que infieren la respuesta o que dan opinión en la pregunta pero esta pregunta es así textual ¿no es incompatible ser abogado del sindicato policial y ser candidato? pero yo no estoy trabajando nada en el sindicato policial pero más allá de la decisión de incompatibilidad es incompatible en los tiempos o sea hoy o sea en este momento puedo decir que estás retirado y un poco en los hechos sí porque aparte bueno, te apesas una respuesta porque la pregunta me la hicieron por el señor yo tengo la mejor onda del mundo y escucho las llamadas que me llegan estoy para las consultas que sean y si el día de mañana hay un caso potente en el que yo pueda servir que esté cuentan conmigo pero por un tema de sentimiento personal pero estás como como que te auto excluiste un poco y pasa que es un sindicato que tiene justo por eso es un empleador que es el gobierno y no está bueno que un precandidato vinculado de repente a la actividad política además esté hablando en nombre de un sindicato entonces me pareció razonable no estar en primera línea en ese sentido era pertinente la pregunta se lo tengo que dejar no, no porque me quedó una duda me dijiste Sanguinetti no ha declarado su apoyo a Tavareviera pero puede ser que Julio Luis Sanguinetti te apoya no, mirá eso ha sido algo que han repetido otros tantos sobre todo los competidores han hecho énfasis pero no lo vi a él decir nada a ver si él apoya o no apoya tendrán que preguntárselo a él o sea que no habló contigo de ese tema yo he hablado con todos ahora si la pregunta es si ocupa un rol concreto en la campaña él de hecho no aceptó un cargo porque dijo que iba a estar haciendo campaña por el partido colorado a mí me ahora que dijiste eso me hizo acordar que el otro día en el almuerzo de ADM que estábamos con Tomás y vos estabas también al principio sé que estuviste y te viste para acá trabajar cosas que yo no hice me llamó la atención cuando Calle Herrera dijo yo no estoy en la política yo simplemente soy un ciudadano más que va a votar a Laura Raffo y ahí arrancó la charla me llamó la atención eso porque de alguna manera estaba marcando también una diferencia con el candidato de la calle POU ¿no? bueno pero el errarismo formalmente apoya a Laura Raffo y la calle Herrera es el no ya sé pero digo pero está bien pero podría no haber hablado si igual quién lo obligó a decir perfectamente posible fue interesante perfectamente posible además puede haber también una cuestión generacional bueno no por eso pero podría no haberlo serie de cosas no a mí lo que me llamó cuando hay gente que promueve nuestra candidatura esté donde esté eso desde ya las preguntas para él son para él no no yo estoy comentándolo porque me llaman yo lo que digo es pudo no haber dicho nada teniendo en cuenta que no ha dicho prácticamente nada desde que su hijo es presidente entonces yo digo él sintió la necesidad de decir públicamente en ese ámbito que estaba Mujica Sanguinetti y toda la prensa pronta de recordar que él está con Laura Rafa me pareció interesante nada más lo digo no tiene nada que ver contigo te mando no te quiero meter en más líos te mando no comentar vivimos para los líos eso es lo que nos dedicamos pero no es para comentar internas de otros un abrazo y gracias por estar aquí a ustedes muchas gracias vendrán las veces que me convoquen espero tener todo este público el coru fue grande fíjate como fíjate como está la lluvia afuera te cuento apenas salió vos sé que cuando estuvo Tabaré Viera fue una de las tormentas la semana pasada y no se podía ir ¿qué estás queriendo decir? no, fíjate si llueve no, que el partido colorado cuando viene alguien el partido colorado llueve no, no puede ser eso va a llover un montón somos mucho este